Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si ya supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de mal Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor Y yo no te guardaré rencor Claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perdedor Seré un buen perdedor Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar ¡Gracias! 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 Si esto no es querer entonces dime tú lo que será si necesito de tus besos para que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Y es que no ves Que toda mi vida tan solo depende de ti Si te he dado todo lo que tengo Todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo? Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Hasta quedar en deuda conmigo mismo Te espera bajo su tasia, el tráfico y la ciudad Lleva sus años aquí Y tratándose redondear Una manera más fácil Lo que quieres cantar Medio poeta el señor No hay mucho tiempo para soñar Luis, Luis, su nombre artistico es Luis, Luis, grita la gente al verlo Sobre su espalda un esposo Un hijo que alimentar Pero eso a Luis no le impide Lo que pueda soñar El que lo largo hasta lo otro Eso no se usa ya Pero a Luis no le importa Lo que quieres cantar Luis, Luis, su nombre artistico es Luis, Luis, luchando con el tráfico Y sueña con escenarios Mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó con una preocupación Y al mirarse al espejo no es el mismo llano El tiempo pasa volando También para el poder Luis Que aún no pierde las ganas de podernos cantar Luis, Luis, Luis Oh, Luis, Luis Su nombre artistico es Luis Luis Desde España señores, India Martínez Es que ya lo sabía, lo sospechaba desde el primer día Me lo temía, que en tus brazos yo me quemaría Y sabía que de pronto todo cambiaría y otra vida empezaría Es que ya lo sabía, que robaría mi noche y mi día Me lo temía, que en mi queriendo yo te olvidaría Y sabía que todo empieza y todo se ilumina Cuando cruzo, come y mira Y cada día que pasa, sube la mare y arrastra Justo al borde de tu boca, donde los sueños trasnochan Y no me dejes solo, que contigo estoy mejor Hay que darte un ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo Y ya lo sabía, que por tus ojos yo me perdería Y sería lo más hermoso que me pasaría Y una vida, una vida no me bastaría Pero a quien me lo diría Pero a quien me lo diría Es que ya, yo sabía, que cuidarías al aire y que respiras Pero a quien me lo temía, que ni en sueños me abandonaría Y sabía, que todo empieza y todo se ilumina Cuando tus ojos me miran Y cada día que pasa, se reduce la distancia Que separa nuestras bocas y la sangre se alborota Y no me dejes solo, que contigo estoy mejor Hay que darte un ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo, que sin ti no sé qué hacer Hay que darte un ratito donde yo te pueda ver Y que mis manos no se pierdan cuando vaya a amanecer Que mientras más yo te descubro Más me acerco al paraíso, estoy seguro No me dejes solo, que contigo estoy mejor Hay que darte un ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo, que contigo estoy mejor Hay que darte un ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo, que sin ti no sé qué hacer Hay que darte un ratito donde yo te pueda ver Y que mis manos no se pierdan cuando vaya a amanecer Y mientras más yo te descubro Más me acerco al paraíso, estoy seguro Y mientras más yo te descubro Y mientras más yo te descubro Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si ya supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de mal Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perdedor Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin duda ocupe tu lugar Fue tu lugar Siu subTo tu lugar El mundo no cambia tu lugar Conturucción ocupe tu lugar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo, es que no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tú y yo me quedo contigo. Y todavía preguntas si te quiero. Hoy es que no ves que toda mi vida tan solo depende de ti. Oh, si te he dado todo lo que tengo. Todo, todo lo que tengo. Hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo. Si no hay un minuto de mi tiempo. Que no hay un minuto de mi tiempo. Que no me pasas por el pensamiento. Que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Si te he dado todo lo que tengo. Si te he dado todo lo que tengo. Hasta quedar en deuda conmigo mismo. Hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? San Juan Pedro En un cuarto para las seis. Y ahí todo para salir. Lo espera bajo su tasa, el tráfico y la ciudad Lleva sus años aquí, tratándose de redondear Una manera más fácil, lo que quiere es cantar Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción Y desde un reproductor, los Beatles son su pasión Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay, yo tiempo para soñar Luis, Luis, su nombre artistico es Luis, Luis, grita la gente al verlo Sobre su espalda una esposa, un hijo que alimenta Pero eso al Luis no le impide lo que pueda soñar El que lo largo hasta lo otro, eso no se usa ya Pero a Luis no le importa lo que quieres cantar Luis, Luis, su nombre artistico es Luis, Luis, luchando con el tráfico Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz donde no hay mucho tiempo para soñar. Un día Luis despertó con una preocupación y al mirarse al espejo no es el mismo llano. El tiempo pasa volando también para el poder Luis que aún no pierde las ganas de podernos cantar. Luis, Luis, su nombre es distinto, es Luis. Luis. Es que ya lo sabía, lo sospechaba desde el primer día. Me lo temía, que en tus brazos yo me quemaría y sabía que de pronto todo cambiaría y otra vida empezaría. Es que ya lo sabía, que robaría mi noche y mi día. Me lo temía, que en tu queriendo yo te olvidaría y sabía que todo empieza y todo se ilumina cuando en un soco me mirar. Y cada día que pasa, sube la mare y arranca justo al borde de tu boca, donde los sueños trasnochan. Y no me dejes solo, que contigo estoy mejor y quédate un ratito que ya pronto sale el sol. Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo y ya lo sabía que por tus ojos yo me perdería y sería lo más hermoso que me pasaría y una vida, una vida no me bastaría pero ¿a quién me lo diría? Es que ya yo sabía que cuidarías al aire y que respiras, pero lo temía que ni en sueños me abandonaría y sabía que todo empieza y todo se ilumina cuando tus ojos me mirar. Y cada día que pasa, se reduce la distancia que separa nuestras bocas y la sangre se alborota no me dejes solo, que contigo estoy mejor hay que darte un ratito que ya pronto sale el sol y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo y no me dejes solo, que sin ti no sé qué hacer hay que darte un ratito donde yo te pueda ver y que mis manos no se pierdan cuando vaya a amanecer que mientras más yo te descubro a mi acerco al paraíso estoy seguro no me dejes solo, que contigo estoy mejor hay que darte un ratito que ya pronto sale el sol y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo hay que darte un ratito donde yo te voy y no me dejes solo, que contigo estoy mejor y que darte un ratito que ya pronto sale el sol y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión y me guardo la ilusión despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo No me dejes solo, que sin ti no sé qué hacer Quédate a un ladito donde yo te pueda ver Y que mis manos no se pierdan cuando vaya a amanecer Y mientras más yo te descubro, más me acepto el paraíso Estoy seguro India Martínez, señores Muchas gracias